Vamos a conversar con nuestra próxima emprendedora ya, Rocío del Pilar, representante de, ah bueno, lleva su nombre el emprendimiento, Rocío del Pilar, Castañeda Contreras y el emprendimiento Rocío del Pilar, ¿no es cierto? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Rocío? Gracias por la invitación. ¿Todo bien? ¿Nerviosa, emocionada? Cuéntame un poquito, contenta. ¿Qué tal, Rocío? Le comento un poco, soy diseñadora de modas, en mi emprendimiento. ¡Qué linda carrera, ¿no? Sí. Hermosa, entonces, eso es muy afín, está, pero de verdad como mandadito a ser, como se dice literalmente, con el emprendimiento que has puesto, ¿hace cuánto que te dedicas a este producto? Recién, cinco meses. ¿Cinco meses? Sí, tengo mi tienda online, mi marca nace recién, pues no, como te digo, hace cinco meses. Claro, claro. ¿Y cuál es tu estilo? ¿Cuál es ese estilo que tú quieres no solamente llevarlo puesto, sino también compartirlo con las chicas? ¿Cuál es ese estilo determinado, en qué está enfocado y qué es lo que tú quieres transmitir con cada prenda? Bueno, el estilo es un casual chic, elegante. ¿Casual chic? Ah, mira, qué bueno, ese concepto me encanta, ¿no? Eh, bueno, yo soy de la selva, soy de la selva central de ese tipo, y mi marca representa eso, la diversidad de los colores y la belleza de la selva. Eh, un estilo casual chic, como les mencionaba, donde las chicas pueden utilizar para que puedan ir a la universidad, a la oficina, al trabajo. Bastante versátil, ¿no? Sí. Exacto, entonces, es un look que tú puedes llevar dependiendo del lugar, pero yo creo que cambian tanto que los zapatos que uses. Sí. O el accesorio que te pongas, pero la prenda te permite esa, esa versatilidad de poder ir a todo sitio. Claro, a las reuniones sociales. Estabas, desde la universidad, que eres una cosa, pues, para ir un poco más relajada, más cómoda, hasta un, de pronto, un almuerzo, ¿no? Sí, eh, como tenemos tres beneficios de la marca, porque. Cuéntame, ¿cuáles son? Eh, cada prenda de nuestra marca tiene un forro, que es 100% algodón. Ay, súper bien confeccionado, claro. Eso es importantísimo, yo no sé por qué a muchas marcas se les olvida esto de esta parte de forrar, que antes era tan usado, ¿no? Claro. Ahora ya creo que se, o bien eso. Sí, muy aparte de esa lucecita, también tenemos un, este, cubre costuras, que, o sea, muy aparte que le dan un acabado. Ay, sí, un acabado muy lindo, ¿no? Muy profesional. Sí. O sea, que la prenda se vea bonita, no solamente por el derecho, sino por el revés. Claro. ¡Oh! Ya, y aparte que también te cuida del desgarro de las costuras, al momento de lavarlo. Sí, ha pasado muchas veces, seguramente a usted le ha sucedido que se compró un vestido y qué lindo, después se está viendo que se está abriendo la costura, ¿no? Claro, claro. Pasa porque no tiene este, ¿qué no se llama? Este es tapacosturas. Tapacosturas. Además que no se ve ese borde feito ni te está molestando la pierna, te da alergia. A veces esas costuras dan alergia, ¿no? Claro. Y además también el tapacosturas es de algodón. Ah, qué bonito, detalle, me encanta ese detalle. Eso es un valor agregado que tiene. Claro, y muy aparte de eso, Lucecita, ponte que una talla no le da a, la talla S no le da a la clienta, ¿no? También podemos adaptarle a su medida, sin costo alguno. Ah, ok. Entonces le pueden hacer ahí un ajuste. Claro. Así es que no le da, ya tiene quien le pueda arreglar la prenda, hacerlo a su medida. O sea, qué bonito, y hablando de los colores, pues. Sí, sí, bonito. Eres de una región tan hermosa. Claro. Donde en realidad lo que prima es el color, la diversidad, ¿no? Sí, la diversidad de los colores. De flores, de colores. Y además, o sea, todo el tema de las flores, la belleza. Y esto no tiene nada que ver con la estación, porque bueno, es un pantalón que lógicamente te está abrigando, pero que no pierde la alegría en cuanto a la propuesta, ¿no? Claro. Está bien. ¿Qué más tenemos? Lucecita también tengo acá unos chores. Chorcitos también, claro. Claro, porque me imagino que haces envíos nacionales, entonces, si está haciendo frío en un lugar, en otro no. Sí. Por decir, ahí en tu... También te daría muy bien. En tu tierra, calor. Te daría muy bonito. Ay, bello. Y este color, oye, este color se impuso, se quedó con nosotros, que es el verde loro, ¿no? Claro. El verde loro. Qué hermoso. A ver, vamos a sacar. Y tiene, o sea, para que puedas llevar un total looks. Tiene la blusa. Un total looks. Sí. Ay, con la blusa, pero a mí me gustaría, me parecería también con el chaleco, qué lindo, ¿no? Sí, sí, sí. Un topcito y el chaleco espectacular. Perfecto. ¿Esta qué talla? Ah, ese, ese es un gol. Sí, es. Son tallas completas. Completas. Bueno, aquí estoy puesto uno de ellos y la combinación de color. Ah, ¿no quiere modelar? Por favor, Rocío, pasa adelante para que vean cómo quedan las prendas. Tú misma eres la modelo, sí, está súper regia. A ver, ahí está Rocío. Tú misma vas, vas diciendo qué, qué tienes de puesto, pues. Tiene unos flueguesitos. La blusita tiene unos forritos. Y Orma lindo porque tiene pinzas atrás el, el forrito. Tiene unas pinzas. Tranquilos, chicos, tranquilos, calmados. El camarógrafo le está temblando la mano. Y también los vestidos que es de algodón peruano. Ah, nada mejor que el algodón peruano. Y tiene el forro interior. Ay, qué lindo. Y la tapacostura que está aquí. No, pero es que te pules con cada prenda, Rocío. Sí, son, o sea, hago creaciones, cápsulas, que quiere decir colecciones pequeñas. Son como únicas también, ¿no? Y para crear looks únicos. Sí, looks únicos. Exclusivos. También me gusta mucho el vuelo de estos vestidos. Sí, es un corte sirena. Es un corte sirenita, pero acá te da pues la caída que tiene que tener la tela bonita porque... Es en lino, un fresco. Lino es una tela bastante... Fresca, fresca para... Fresca y no se arruga. Sí. Aquí también. Ahí está también con el tapacostura. Ah, le enseñé, ¿verdad? Con el tapacostura. Y esto que es en la de seda. Esto que es tan bello. Me encanta. En seda tenemos esto. Ay, yo estoy apasionada de la ropa. Perdón, perdón. Ahí está en seda. Y este moñito va atrás, ¿cierto? Sí, es para atrás. Bueno, ahí está. Mira el detalle del lazo. Lucecita también, eso es un total look. ¿Tienes con el pantalón? No, qué éxito. A ver, un poco, entonces, vamos a comentarle, mi querida Rocío del Pilar, a la gente. Es el momento de cómpralo ahora. ¡Cómpralo ya! De cómo poder comprar estas lindas pretas. Ahora sí, por favor, menzano, qué belleza de pantalón. Menciónanos las redes sociales, el número de teléfono, tu tienda es online, ¿cierto? Sí, mi tienda es online. El número de WhatsApp de ventas es 934-84-1897. Me encuentran en las redes sociales como rociodelpilar.p, en Instagram, Facebook y también TikTok. Claro, y son prendas, de verdad, que yo diría, únicas las telas. Sí, sí, lucecita, y ya no vuelve a salir también el estampado. ¡Muy buena caída! El tema, o sea, llevamos todo un proceso, de la tela, compramos en crudo, luego mandamos a estampar y todo un proceso. ¡Ay, no! Esto es una prenda. Y déjame comentarte, que yo como diseñadora, yo pensé que solamente iba a dibujar, pero hago todo el proceso. Claro, tanto, ahí estamos viendo incluso imágenes, mira, coméntanos un poco las prendas. Ahí está el total look del short, también el del pantalón de seda, es un material de seda fresco. Ahí, el vestido que está ahí en el maniquí, es un corte, es un corte, este, un corte en A. Ajá. Y el chaleco halter pasó ahí, pasó ahí. Y eso es el corte de sirena, la falda. Eso es un corte asimétrico, la brusa. Claro. Y ya, eso es el short. Y son tus diseños, o sea, son diseños tuyos, creaciones tuyas. Ahí está el cómodo que tanto me gusta, está lindísimo. Es que ese color es muy lindo. Entonces, el estampado, pues no lo vas a encontrar así en otro lugar, ¿no? Claro, no, no. Estos pantalones también están bonitos, los puedes combinar con diferentes colores de todo. Claro, o sea, también la moldería, o sea, está hecho para justamente, para las chicas, ¿no? Poder levantar el glúteo. Para realzar la colita. Sí. Perfecto, Rocío, nos quedó clarísimo que tienes una gran marca con varios valores agregados que marcan la diferencia con otros emprendimientos de ropa, ¿no? Sí. Muy bien. Tus ventas son a través entonces de las redes que mencionaste, del teléfono también, algún descuento, promoción especial, no sé, de repente para nuestros amigos de provincia. Claro, para las personas que están viendo, tenemos el descuento del 30%, para todo eso en general. Ay, buenísimo, un aplauso. Tremendo descuento, ella, Rocío del Pilar, con Rocío del Pilar, ese es el emprendimiento, ya sea, prendas únicas, bien elaboradas, con acabados excelentes, ella misma enfocada en sus cosas, en coser, en ver los detalles, la costura, y es una prenda como la que mereces. Así que ya es hora de que hagas tus pedidos en este momento a nivel nacional y con este súper descuento que acaba de mencionar nuestra querida emprendedora, Rocío. Nos vamos, sí, pero una pausa, ya venimos, no te vayas. ¡Volvemos! ¡Volvemos! ¡Volvemos!